... Vale... ... el tiempo... ¡Lo! ¿Listos? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¿Dónde te da colar? ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Coger tu lugar! ¡Ya! Te traigo... la bola vale la vuelta la vuelta la vuelta sin botar la pelota encima de la raqueta y ya la derecha de la derecha otra derecha Álvaro otra derecha ya dale 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 vale un trozo vamos a ver bien vamos a hacer la vuelta votando con la mano ¿vale? y la pelota y la raqueta hacia la derecha escuchame acá de vídeo el lado el lado el equipo ¿eh? yo no he visto 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 pero sigue pero sigue pero sigue ahí se va a todo bueno a la hombre a la hombre a la hombre ya que f*** que f*** a la otra Vamos a ir votando con la mano AVI y con el ojo izquierdo cerrado. 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 AVI y con el ojo izquierdo cerrado.